En el último programa de Metropolina conocemos en Cáceres una novedosa empresa de viajes en Globo. Descubrimos una asociación en Badajoz dedicada a la robótica. Disfrutamos de un concierto en The Rincón Pio Sound de Don Benito. Y para terminar damos un repaso a todos estos meses de Ocio por Extremadura. Hola a todos, ¿qué tal? Esta última semana de Metropolina hemos seguido buscando las actividades y rincones más curiosos de Extremadura y comenzamos con una experiencia de la que tú también puedes disfrutar con Pasarola desde cualquier punto de la región. Os invito a conocer esta novedosa empresa dedicada a los viajes en Globo. Miguel, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien. Oye, te iba a preguntar a qué se dedica Pasarola, pero creo que está a la vista. Está a la vista. Pasarola es la gran empresa que estamos nuevos en Extremadura para vuelos. Pasos en Globo, fotografía, publicidad, eventos, para cualquier celebración, cumpleaños, o sea, regalos originales, esa es nuestra función. ¿Cómo se os ocurrió fundar la empresa? ¿Qué es tan curioso? Bueno, se nos ocurrió porque yo era una cosa que tenía desde pequeño, una cosa que tenía ilusión de pequeño. No es mi dedicación principal, tengo otro trabajo, pero esto es de fin de semana, es un hobby. Como un sueño que se cumple, ¿no? El sueño de pequeño que de mayor se cumple. Sí, la verdad que sí. Se puede decir que sí, que es ese. ¿Y tenías ya experiencia antes montando en Globo? ¿Conocías a alguien que lo hiciera? Bueno, siempre ha sido una ilusión, entonces empecé a interesarme por el tema. Entonces me interesé, me saqué en una escuela de formación de piloto de Globo Aerostático en Madrid y a partir de ahí, bueno, pues había un globo ahí en venta y me lancé a por él. ¿Y es este? ¿Esta joya? Es este. ¿Y un globo es fácilmente controlable o depende mucho de las condiciones climatológicas? Depende todo de las condiciones climatológicas. Nos movemos en dirección del viento. O sea, si el viento lleva rumbo sur, rumbo norte, o sea, nosotros vamos a merced del viento. Es lo bonito de este tema, que es un poco libertad con el globo. Solo maniobramos en cuestión del aterrizaje. Días como, por ejemplo, el de hoy, pues bueno, que el viento nos está dando fuerte, sería casi, se aportaría cualquier vuelo. No podría ser, porque el aterrizaje sería complicado. O sea, que el globo tiene mucha parte romántica, porque no es algo funcional que diga, yo quiero que me lleve de aquí a aquí, sino yo me monto y no sé a dónde voy a llegar. O sea, que a ti eso también es el fondo que te transmite, ¿no? Sí, sí, sí. La sensación agradable de... De libertad. ¿Y qué tipos de vuelos hay? Pues hay dos modalidades, cautivo y de vuelo libre. El vuelo libre es el que vamos donde salimos, despegamos y donde aterricemos. Suelen ser de una hora, hora y media. Los vuelos. Y luego el cautivo, en el que buscamos tres puntos de anclaje y nada, el globo sube entre 30 y 50 metros y es el ideal para eventos, para niños que suben, entran y va. Se mantiene unos minutos, baja y así. Ese es el tipo de vuelo. Y esta tarde, climatológicamente, ¿qué pinta tiene? Nula. Fatal. Fatal. Hay mucho viento, entonces vamos a tirar un globo de helio y vemos lo que hace el globo pequeñito e imaginámonos qué puede hacer el globo grande una vez que se suelte. O sea, es complicado. O sea, tú ya sabes lo que va a pasar, pero para que nosotros lo veamos, ¿no? Lo hacemos. Venga. Lo vemos. Oscila. Normalmente suele ser, bueno, lineal, pero oscila mucho. ¿Y qué podríamos hacer? Bueno, pues podemos hacer volar, ¿no? Porque las condiciones no son las adecuadas. Entonces vamos a intentar desplegar la vela, la intentamos llenar con ventilador y vemos para que veáis las dimensiones del globo. Pero es una pena que no podamos volar porque las condiciones de viento aquí en superficie son altas, o sea que no es una lástima. Pero sin charlos ya para hacernos una idea, ¿cuándo ya extendido? Ya me parece una barbaridad. Pues vamos a intentar medio llenarlo, o sea, si no completo, pues a que lo veáis. Venga. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Bueno Miguel, no ha podido ser, al final, aunque no hayamos podido volar La verdad es que ha sido impresionante ver el globo tan grande, tan inmenso Ha sido una lástima, el tema del viento, fíjate, ahora ya ha empezado a llover y ahora mismo se ha calmado Pero bueno, espero que hayáis podido apreciar un poquito lo que es el globo Y vendremos otro día a disfrutar ya en condiciones y haremos... Estáis invitados y bueno, porque aquí el sitio de Extremadura, como ponemos en nuestra página Hacemos cualquier vuelo y estáis invitados a ir, o sea que no tengáis ningún problema Bueno, hay días que el vuelo libre no se puede, pero el cautivo sí, hoy tampoco ha sido posible el cautivo Hay días que se pueden los dos, hay días que en sí no se puede ninguno Entonces bueno, hay días como el de hoy que no hubiera sido ni cautivo ni libre Hoy ha sido un día complicado, ha sido mala elección, pero bueno Se tiene que tener un poquito de paciencia también en estas cosas, porque nosotros nos ponemos nerviosos enseguida Pero vosotros ya... No, estamos más tranquilos porque sabemos lo que nos espera Entonces bueno, pedimos también paciencia y sobre todo esto imprevisto de que nos creemos que es un día estupendo Y al final se fastidia Y si el viento nos hubiera dejado esta tarde, ¿qué habríamos podido ver? Pues hubiéramos visto Cáceres, Cáceres de arriba, que es una gozada, una maravilla Pero hemos tenido que salir fuera al recinto hípico para intentar cruzar Cáceres Pero nada, no nos ha dado ni posibilidades ni de hincharlo Estupendo Miguel, pues me ha encantado, muchísimas gracias también por el esfuerzo de haberlo intentado Lo hemos intentado Y ya volveré otro día, de verdad, intentar ver Cáceres de arriba Encantado Encantada, hasta luego Cáceres de arriba Nos vamos ahora a conocer una asociación de robótica ¿A que no imaginabais que hubiera ninguna en Badajoz? Juan José nos explica cómo se le ocurrió fundarla ¡A que no imaginabais que hubiera ninguna en Badajoz? Hola, José Hola, ¿qué tal? ¿Qué estás haciendo? Pues mira, aquí preparando el tema del desafío Ciudad Ecológica ¿Y eso qué es? Pues esto, nosotros tenemos en este panel lo que sería toda una ciudad con su presa, molinos de viento, central eólica Y lo que vamos a hacer es un robot que vaya actuando con toda la ciudad y solucionando los problemas que van surgiendo ¿Qué objetivos tiene vuestro asociación? Nosotros lo que queremos hacer es acercar la robótica al mundo real Es decir, ya es algo que está introducido, utilizamos un robot prácticamente para muchas tareas Y lo que queremos es dar el conocimiento de cómo funcionan estos robots, cómo se programan, cómo se trabajan Desde una forma lúdica pero llegando a solucionar problemas reales ¿Cuánto tiempo lleváis en la asociación? Nosotros llevamos dos años trabajando, preparando todo el material, preparándonos, formándonos Bueno, pues para poder tener una base fuerte a la hora de empezar con estos modelos ¿Y cómo es el proceso que se sigue para conseguir que de un pensamiento que tú quieres que un robot haga algo Hasta que realmente tienes ya la pieza que lo hace? Bueno, pues primero tú tienes como bien dices la idea y esa idea la plasmas en papel Y dices, bueno, pues ¿qué es lo que quiero que haga mi robot? Quiero que mi robot avance un determinado número de metros mientras no encuentre ningún obstáculo Si encuentre un obstáculo puedes salvarlo girando hacia la derecha Es decir, lo que tú harías en modo natural Y eso lo traspasa a un lenguaje de programación Mediante lenguaje, pues muy sencillo Lo que tú en lenguaje natural dirías o harías, pues eso lo traspasa a un lenguaje de programación ¿Y hay diferentes tipos de robots? ¿Unos más sencillos quizás? Sí, hay dos sistemas básicos Uno es Lego Widow que empieza a partir de 7 años Que empiezan con montajes sencillos pero elaborados Y otro es Lego Maestro que a partir de 10 años más o menos está recomendado Puedes montar cualquier tipo de robot ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo empezaremos? Pues mira, vamos a montar el bloque que el robot tiene que mover Para taponar una avería que va a suceder en la presa Entonces vamos a empezar siguiendo paso a paso localizando las piezas Y siguiendo paso a paso las instrucciones que tenemos aquí Empiezas por esa y aquí te viene la primera y me ha dado ¡Suscríbete al canal! 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 mismo otro día a seguir aprendiendo cuando tú quieras muchas gracias hasta luego es genial que en extremadura tengamos la oportunidad de adentrarnos en el fascinante mundo de la robótica en el siguiente reportaje nos vamos hasta don benito para conocer un interesantísimo proyecto musical de rincón pio sound no os lo perdáis no 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 DJ. Hola, Raquel. ¿Qué tal? Encantado. Viendo discos. Pues sí, la verdad que sí. Oye, yo estoy alucinando solamente entrando por la puerta y viendo ese pedazo de autobús que tenéis en la entrada. ¿Qué es The Rincón Pio Sound? Bueno, The Rincón Pio Sound es un lugar, un lugar donde nos encontramos, que bueno, decidimos montar precisamente para disfrutar. Entonces la idea fundamental es la de disfrutar. ¿Disfrutar de la música, imagino? De la música, de la cultura, de la creatividad y sobre todo, de ver que el mundo puede llegar también a dos méritos. Nosotros somos completamente sin ánimo de lucro. Casi todo es el movimiento este do it yourself, hazlo tú mismo. Entonces la satisfacción no está en comprar, en gastar, sino en hacerlo, en construir, en ser creativo. Entonces eso prácticamente es lo que nos ha llevado a la música y sobre todo, pues no sé, al círculo, digamos, internacional. ¿Y esta noche a quién tenemos el placer de escuchar aquí? Bueno, esta noche tenemos una banda que se llama Calva. Ellos son franceses, ellos son de Po. Y a la batería está Stéphane, que es el jefe de un sello francés que se llama Atain Reverde Durois. Muy mal dicho en francés, pero no lo domino, claro. Pero que es un pueblo no demasiado grande y que tiene una cantidad de bandas increíbles. Por aquí han pasado ya Kurgane, ha pasado Mister Protector, ha pasado Tapeto Atrazi y ahora le toca Calva. ¿Estos productos que estoy viendo en la mesa son todos de ese sello discográfico? Sí, son todos bandas del sello Atain Reverde Durois y esto, por ejemplo, es como ellos confeccionan. Vemos la calidad de la propuesta cuando hacen carteles. Yo que trato de hacer carteles, pues claro, son referentes, son referentes porque son sensacionales. Y no recaya que la verdad. Pero no es manera diferente de la propuesta. No recaya que los canales de la renta de la renta de la restauración. No recaya que los canales. Seguimos con vosotros, pues mejor. Pero no recaya que los canales como la herramienta, pero si también lo recaya que los canales, ¡Anaud. Nice to meet you. Nice to meet you. Have you been here before in Spain? Yes, we toured three years ago, but it's the first time we play in Don Benito. And how have you known Don Benito? We know it about with some bands, friends of us, and all bands in Europe who tour everywhere. And they told us that this place is really great. They said, you have to go to Don Benito. And so there is a band of our collective in France, in Pau. We've got a collective of bands, and two bands already play there. And so we really want to be here. What do you think about this? It's not a bar, it's a project. What do you think about the Rincon Pia Sound? I think that it's a really incredible place. We play in a lot of places in Europe, and we never saw such a project with some guys who really want to do it in a better way for the musician and for the music, with a real passion. There are some places, really, really good places, but here it's really particular. What kind of music can we enjoy with you tonight? It's kind of noise electro with some keyboard and guitar and drums. But the better way to know the kind of music we made is to stay with us, to listen to the show. And I want you to rest here. Gracias. We'll see you at the end. ¡Gracias! Es un orgullo para los extremeños que exista gente tan valiente y desinteresada como Gille. En el último reportaje de Metropolina vamos a repasar los divertidísimos momentos que hemos vivido por toda la región. Recordad conmigo cuántas cosas se pueden hacer en Extremadura en compañía de buena gente. ¡Gracias! Hola. Él y César, ¿no? Sí. ¿Qué tal? Yo soy Raquel. Hola. Encantada. ¿Dónde estamos? Pues mira, en el Corral de las Cigüeñas, un bar en el pleno corazón de la ciudad monumental de Cáceres. Buenas tardes. Bindón. ¡Hombre! Oye, parecía que estabais hablando en silencio. ¿Me ha parecido a mí o es el tango así? Sí. Una conversación que dura, como lo digo, una conversación que además debe ser como una conversación de amor. Lo primero que te voy a enseñar es el baño arte, que es una sala de exposiciones en pequeño. Escondida, ¿no? Escondida. Aquí tiene el baño arte. Vamos a empezar la clase de hoy con el mismo proceso que cualquier otro día. Después vamos a calentar un poquito de vos. Se me ha olvidado presentaros que hoy tenemos una alumna nueva, que es Raquel. Hola. Me encantaba. Bienvenida. Está muy vergonzosa, está muy tímida porque dice que no sé si se va a través, no sé si le dais un poco de ánimo. ¡Le queremos Raquel! ¡Le queremos Raquel! Todos juntos. ¡Una, dos, tres! ¡Ay, Sara! ¡Ay! Pregunta ineludible. ¿Qué significa Tanuki-san? Ah, Tanuki-san. Es un pelo mapache. Esta noche, de vuestra música, ¿qué vamos a poder disfrutar? Pues nosotros normalmente somos un grupo de rock. Hoy vamos a hacer un pequeño acústico. Y de todo lo que tenemos aquí, ¿cuál podríamos decir que no se debería perder nadie? Una lectura obligatoria. Epiléptico para el dibujo. Sí, yo también coincido con este. Epiléptico. Dime que merece la pena apostar por la cultura de Extremadura. Hombre, claro que merece la pena apostar por la cultura. Esto en realidad es casi un proyecto de vida, ¿no? Yo estoy muy satisfecho de todas las actividades, de todo lo que hacemos aquí y fundamentalmente de lo que es el apoyo a los nuevos creadores. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues nos vamos a ir preparando. Vamos a preparar. Listo. Nos vamos a vestir para la ocasión. Tenemos tu equipo, que ya está montado. Para que veas que yo me fío de ti, vas a montar tú el mío, ¿vale? Yo te voy indicando. ¿Seguro? Seguro. A ver, ¿cómo empiezas? Bueno, pues nos colocamos así, echamos una pierna encima de otra como si nos montáramos en un caballo, pero más pequeñito. Ahí. Si toca así, con una piedra, coloco dedo pequeño debajo de la calabaza, que se llama argola, y ahí ya sujetando la piedra al alambre, ya hacemos este soñito. Tienes que poner el pie delante primero y el otro aquí atrás, como si fueras una rana, un poco abierto, aquí. Y aquí ya podemos empezar a andar con el pie derecho, te empiezas a dar impulso. Vas a pichar el árbol y con esta pierna vas a pegar una patada a aire. Y vas a ver, vas a hacer la vuelta patada. ¿Y en qué momento necesitas que estáis vosotros? ¿Eh? En todo momento. Vas a hacer esto nada más que con la ayuda. Eso. Pero ahora tenemos que estar mirando donde estábamos. Bueno, ¿qué tal? Bueno, aquí voy con los acordes poco a poco. Yo te quería preguntar, ¿en qué sentido es importante aprender música para desarrollarse un poco en la mente? Pues yo creo que principalmente en un mundo como el que vivimos ahora, que hay un montón de actividades y de estrés y tal, viene muy bien una vía de escape como la música para desconectar de todo y disfrutar con ella. Desgraciadamente no tenemos la oportunidad de ser todo lo que nos gustaría ser por la propia vida en la que vivimos, ¿no? Que hay muchos tabúes y hay muchos estereotipos, ¿no? Y esto nos ofrece la oportunidad, aunque sea durante dos horas a la semana, de decir voy a romper con todo, voy a hacer el ganso, que eso es muy sano y es muy recomendable. Y voy a aprender a reírme de mí, que también es fundamental para poder reírme con la gente. Aquí es una labor de indagación, aquí es una labor de sacar cosas, de vernos la literatura, ¿para qué sirve? Pues es la gran pregunta. Desde luego no sirve para construir edificios, pero sirve para la gente que los habita. Pues bueno. Salud. Salud. Muchas gracias por la cena, me ha encantado. Sí, gracias. Por vosotros, por vuestros programas, ¿vale? Sí, por Tabula Carla. Gracias. 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 Ahora sí, llegamos al final de Metropolina. Muchas gracias a los que habéis participado por vuestra amabilidad y paciencia. Y muchas gracias también a los espectadores por acompañarnos cada domingo. Nos vemos pronto. Divertíos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.